En este video vamos a aprender como monetizar nuestro sitio web con Google Accent Y cuales son los requisitos que nuestro sitio web debe de cumplir para que sea aceptado señores Así que te pido que te quedes hasta el final de este video para que veas cuales son los pasos que debes de seguir Y cuales son las cosas que debes de tomar en cuenta señores Así que empecemos Ok miren estamos aquí con un sitio web que yo estoy creando El sitio web aún no está terminado pero aún así yo lo voy a mandar a Google Accent Señores miren este es un sitio web en el cual yo he estado trabajando Es un sitio web donde vamos a encontrar información para ganar dinero traduciendo y transcribiendo textos y audios Señores ustedes saben que hay muchísimas páginas con las que se puede ganar dinero A esta página todavía le hace falta la parte del blog que es donde yo voy a meter cada uno de los artículos que estaré creando Este a texto, genko, go, transcrib Todo eso que ustedes ven ahí el menú son páginas señores En la que se puede ganar dinero este transcribiendo ya sea texto o ya sea audio Porque yo voy a enviar esta página ahora para que ustedes vean cuales son los pasos que hay que hacer para enviar nuestro sitio web a Google Accent Y que sea aceptado Lo primero es que ya las reglas del juego de Google cambiaron hace un tiempo Por ejemplo antes te podías enviar un sitio web con pocos artículos Te lo aceptaban de una vez aunque eso sigue funcionando Pero varía del país Este lo digo porque yo estoy en varios grupos de Google Accent Y veo que de algunos países envían páginas que no están ni siquiera completas y la aceptan Pero cuando es de otros países pues aunque la página tenga 100 artículos Si estés recibiendo visita pues dura más tiempo para aceptarla No sé si será por la economía Este no tengo ni idea Son preguntas que uno a veces se pregunta en el grupo Pero lamentablemente así es Google señores Entonces miren ¿Cuáles son los requisitos básicos y esenciales que nuestro sitio web debe de cumplir Para que sea aceptado en Google Señores en Google Accent El primero y el más importante es que los artículos deben de ser original Todos los artículos que tenga su sitio web tienen que ser originales No pueden ser o no deben de ser Este artículos traducidos Este de otra De otro sitio web porque hay gente que hacen eso Hay gente por ejemplo que buscan página en inglés Y la traducen al español Y luego le envían a Google Y Google nunca se la aprueba Hay quienes si se la han aprobado Pero este lo ideal sería que los artículos sean 100% original Zero Plagium Que todo el texto sea original creado por nosotros señores Este hay gente que se pregunta si Google Accent Pues acepta un sitio web con contenido creado con inteligencia artificial Este hay gente que han hecho la prueba La prueba y le han aceptado el sitio señores Así que ya lo saben señores No sé que tanto eso funcione o siga funcionando Pero hay gente que han hecho ese experimento Han hecho un sitio web creado 100% con inteligencia artificial Y Google se lo ha aceptado señores Este yo tengo un video anteriormente donde yo mostraba Como crear artículos y posicionarlo creado con inteligencia artificial señores Artículos 100% creado con inteligencia artificial que se posicionaban pues en los primeros resultados De búsqueda de Google señores Este otra cosa otro detalle que nuestro sitio web debe de cumplir Es que debe de tener suficiente contenido y categoría Por ejemplo en este caso Si ustedes notan miren está la página principal de inicio Están por ejemplo estas páginas que están ahí Que son las que conforman el menú Verenlo aquí Entonces ya solamente me faltaría la parte del blog Pero aquí yo tengo por lo menos Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis Yo tengo siete páginas Está la página de contacto Que no debe de faltar Con su información Para que la gente se pueda comunicar con ustedes Está la sección de sobre nosotros O sobre mí Que esta parte tampoco debe de faltar Y está la parte de términos y condiciones Y políticas de privacidad Todas estas secciones pues Este es necesario que nuestro sitio web lo tenga Para que no tengamos problemas Si hay página web Yo recuerdo que yo un día envié la página de una persona Este que yo se la envié Que no sabía cómo hacerlo Y la parte de sobre mí y contacto estaba vacía O sea Esas secciones estaban vacías Y aún así la aceptaron señores O sea que Uno nunca sabe señores con Google Entonces Las imágenes señores No pueden tener marca de agua señores Si ustedes notan esta imagen No tiene marca de agua Hay una página muy famosa Para Este para buscar imágenes Que se llama Freak Pit Es una página señores Donde usted va a encontrar imágenes de alta calidad Totalmente gratis señores Así que ya ustedes saben Las imágenes no deben tener marca de agua Este no importa si el sitio es nuevo No importa si el sitio está recibiendo visita Esos son este pequeños factores irrelevantes O sea hay gente que dicen Bueno si mi sitio es nuevo Y no está recibiendo visita Google me lo puede aceptar Claro que sí Usted se puede Usted se puede crear un sitio hoy mismo Y enviarlo hoy mismo a Google Ascent Y puede ser aceptado señores Claro obviamente Usted no va a ganar dinero Si el sitio no está recibiendo visita Pero no hay problema con eso Entonces mi gente Una vez nosotros tenemos nuestro sitio web listo Completo Ya tiene Este hay gente que preguntan Cuantos artículos debe de tener mi sitio web Bueno Este vuelvo y repito Este Los recomendables Que su sitio web tenga un mínimo de 30 artículos Este Si usted por ejemplo Este tiene poco artículos Por ejemplo 10 Este 30 artículos Lo ideal sería que Su sitio web tenga por lo menos 3 categorías Y que cada categoría Tenga por ejemplo 10 artículos Que sería un total de 30 artículos O sea No es recomendable Que usted tenga una categoría vacía Sin artículos Si su sitio web Tiene por ejemplo 3 3 categorías Asegúrese De que cada De que cada categoría Por lo menos tenga 10 artículos Señores Este Así que ya ustedes saben Lo siguiente que vamos a hacer Es que vamos a ir A la página de Google Ascent Cuando nosotros vamos A la página de Google Ascent Nos aparece lo siguiente Miren Si nosotros vamos a la página de Google Nos va a aparecer esto Aquí Google Ascent Monetiza tu tráfico Nosotros le vamos a dar click Y le vamos a dar A empezar Señores Y ahí simplemente Vamos a poner un correo de Gmail Y listo Como ya yo tengo mi cuenta creada Yo voy a ir directamente A mi cuenta Miren Yo tengo Yo tengo dos cuentas De Google Ascent Esta es una de ellas Este Entonces una vez que nosotros Una vez que nosotros estemos aquí Vamos a copiar Vamos a copiar la URL Y la vamos a pegar Le vamos a dar Guardar y continuar Y aquí dice Si usa Google Ascent Se conectará a su sitio web Este A Google Ascent Entonces Este Que pasa Como yo tengo el plugin instalado Pues este Aquí me lo reconoció De una vez ¿Cuál es ese plugin? Señores Sencillo Vamos a nuestro sitio web Para que ustedes vean Cual es el plugin Mirenlo aquí Es este plugin Que es el plugin De Este De Google De Google Mirenlo aquí SiteKit Se llama ese plugin Si ustedes por ejemplo Usan WordPress Este Si ustedes usan WordPress Ustedes simplemente van a plugin Añade el plugin Aquí por ejemplo En buscar plugin Escribe en SiteKit Y le dan Enter Y automáticamente Le va a aparecer El plugin De Google Ascent Donde ustedes pueden conectar Google Analytics Google Ascent Google Ascent Y Speed Test Para medir La velocidad De carga De la página Señores Por lo tanto No hay necesidad De colocar el código Que te da Google Ascent En el header Para verificar Este Su sitio web Basta con tener Este plugin instalado Y pueden tener Todos los servicios De Google En un solo paquete Señores Entonces Yo le voy a dar Donde dice Solicitar la revisión Y listo Señores Aquí me da la opción Por si quiero Configurar los anuncios Por ejemplo Miren Yo voy a poner Los anuncios automáticos Lo voy a Lo voy a Lo voy a poner Mirenlo aquí Aquí puedo Tener el código De manera Si quiero Tener el código Mirenlo aquí También Para pegarlo En el header Cualquier cosa Señores Mirenlo aquí Esto es opcional Yo voy a copiar El código Señores Ustedes saben Que esto es opcional Yo lo voy a copiar Para enseñarle A como A como hacerlo Entonces yo tengo Yo tengo Este yo tengo Un plugin Aquí instalado Que se llama CSS Css Y jss Simplemente Van a añadir Nuevo plugin Y escriben Css Y Css Y jss Por ejemplo Y le va a aparecer Le va a aparecer Este plugin Mirenlo aquí Que se llama Simple Custom Css Y jss O sea Yo lo tengo activo Vamos aquí Al plugin Esto yo lo hago Para hacerlo Más fácil Señores Entonces Una vez que yo Este aquí Simplemente Le damos A Añadir Código Js Añadir Código Js O sea Es un código Javascript Le ponemos El título Vamos a poner Código Google Absence Por ejemplo Y aquí Por ejemplo Nos dice Donde quiere Que aparezca Por ejemplo Aquí dice Que va a aparecer Interno En el header Esto lo dejamos Así mismo Eliminamos Todo eso Y pegamos Nuestro código Y le damos A publicar Y listo Señores Ya nuestro código Está pegado Para los anuncios Automáticos Señores Y aquí Podemos configurar Podemos hacer Las configuraciones De los De los De los De los anuncios Automáticos Podemos Activar Este Anuncios Múltiples Carga de anuncio Formato De anuncio 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 Ancla Pantalla Ancha Barra Laterales Estos De barra De estos Anuncios De barras Laterales Estos son nuevos Son esos dos Anuncios Que aparecen Uno a la derecha De la página Y otro a la izquierda Que ya luego Haré un video Sobre eso Así se vería La página Con Los anuncios De Google Le damos A aplicar Aplicar Ahora Y listo Señores Simplemente Basta Tenemos ya Que esperar Que Google Simplemente Apruebe Nuestro sitio Web Cuando es Primera vez Que usted Se crea Una cuenta De Google Ojo Repito Cuando es Primera vez Que usted Se crea Una cuenta De Google Google Te aprueba O rechaza La página En 24 Horas Pero ya Cuando tú Tienes una cuenta Creada Que tiene Ya varias Páginas Como en el Caso Mío Pues Este Ya Google Se tarda Más Tiempo Señor Así que Ya ustedes Saben Así de Simple Señores Como ustedes Acaban de Ver Así de Simple Una vez Ya que uno Tenga su Sitio Web Creado Su Blog Así de Simple Se envía La solicitud A Google Accent Para Ser Aceptado Y poder Monetizar Nuestro Sitio Web Señores De esta Manera Si nuestro Sitio Web Empieza A recibir Algo De Tráfico Pues Estaríamos Ganando Sin De Este La cantidad De Visita Y Un Sin Número De Factores Que Ya Más Adelante Pues Estaré Hablando En Otro Video Señores Así Que Ya Ustedes Saben Pues Si Tienen Alguna Pregunta Alguna Duda Me Lo Dejan Saber En Los Comentarios Suscríbanse A Este Canal Compartan Este Video Denle Like Y Recuerden Que Aquí Hablamos Acerca De Ganar Dinero Por Internet Ya Sea Con Páginas Gratuitas Con Páginas De Inversión Y Con Monetización Como Lo Es Google Accent Señores En Este Canal Tratamos Este Tipo O Ese Tipo De Contenido Señores Así Que Ya Te Saben Les Hablo Juan Gabriel Y Nos Vemos En Un Siguiente Video Aquí En Zona Dinero